¿Cuántos diputados formaban la ponencia que redactó el texto constitucional de 1978? La ponencia constitucional estuvo formada por siete diputados, Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Miquel Roca, José Pedro Pérez Yorca, Jordi Soleturá y Manuel Fraga. Estos retratos de los padres de la Constitución son obra del pintor Hernán Cortés Moreno. Preside en la sala constitucional donde se celebran sesiones de comisión y de la diputación permanente.